¡Aplausos! 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 Es rotadito y con balda mía Yo iba a la auremposcido Con mi camisa color carmesí Anuda vida en ombligo Que lo que era ir hecho no era ahora que os lo h novete Y bailando salsa Bailando salsa Bailando salsa en el estera Al son del ritmo sarro son De escaleras de cafetera Oye papi, ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar Oye papi, ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar ¡Venga bailar, venga! ¡Vale ahí vamos a bailar, chile! Me dijo que se iba al baño Me dijo que se iba al baño Y yo quería esperar a lo sentado Y esta no vuelve que extraño El camarero me trajo un regalo Se ha ido con pedra al mozón Guarda al garroba a ver si te sa Cano que al mundo alguna escoba Bailando salsa, bailando salsa Bailando salsa en el estera Al son del ritmo sabroso De las galeras de cafetera Si la tía está de visión Acompañala al servicio Bailando salsa con cafetera Si la tía está de visión Acompañala al servicio Si vas una noche a la escena Al morre hacia el principio Acompañala al servicio Al dolor con la tía y tera Un oro del beneficio Acompañala al servicio Lucha, 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 que la torre muera Acompañala tu deslazo Acompañala hasta el baño Te pasas toda la noche fera Bailando salsa en el barrio Bailando salsa, bailando salsa. Bailando salsa, bailando salsa. De tenerlo con nosotros por primera vez y de comprobar todo lo que sabíamos por referencia. Felicidades, sinceramente. Gracias, Antonio. Y bueno, gracias a todos vosotros. Esto es vuestro y nuestro. Y aunque ha sido la primera vez, esperamos que no sea la última que nos encontremos aquí o donde sea. Gracias. Ella es Ana. Y ellos son los hermanos Cana. Ellos forman el trío más importante de la música hispana en este instante. Y no podemos despedir Viña del Mar sin esa canción que dice Mujer contra Mujer. Mujer contra Mujer contra Mujer. Mujer contra Mujer contra Mujer contra Mujer. Mujer contra Mujer contra Mujer contra Mujer contra Mujer. Mujer contra 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 M El matín viene después, cuando lo hacen por debajo del martel, luego a solas, sin nada que perder, tras las manos va el resto de la piel. Un amor para ocultar, aunque en güeros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad, cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más, quien le tiene palomas al vuelo, volando a ras del suelo, que no la mujer. ¡Precioso! No estoy yo por la labor de tirarles la primera piedra, si equivoco a la ocasión. Y me hazaño la vialaje del salón, ni siquiera me atrevería a coser, si no gusto de hacer lo que hay que hacer. Que con mis piedras hacen ellas su pared, si no la mujer. Y en tu bebé me paró, o más al vuelo, volando a ras del suelo, y encontrándome. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo va esa energía de viña? ¿Todavía queda? Sí. ¿Para un ratito más? Sí. Venga, pues vamos allá. ¡Uh! 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 ¡Ah! Y me siento estado encarnando, pero me estás engañando, sé que pues tan sol y que no sales de tu cuarto, nunca es de la calle, ni tendrá neuen cuando sales, en tu lugar es otro mucho más oscuro venca a lo毎as, sabes que nunca han sido amigos en un barco. Quieres flotar, pero lo único que haces es sufrirte Sabes que pasas por la vida sin salir de tu mentira Mucho se alimenta y te crece el día a día La fiesta no sigue, te coge la polimia Tierra y te suelta y todos te piden de la lucha Sabes que nunca sigo adeus en un barco Quieres flotar, pero lo único que haces es sufrirte ¡Fuerte! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!